Música Muchas gracias a todos los que nos acompañan, miembros de la academia, representantes de la industria, de gobierno, directivas y directivos del Tecnológico de Monterrey para celebrar este primer congreso internacional del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing. Precisamente diría yo que esa ha sido una característica del Tecnológico de Monterrey, el constantemente estar identificando iniciativas que son transformadores. Declaro oficialmente inaugurado las actividades de este congreso, así como los trabajos del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing. Estamos hablando de transformar la educación a través del Instituto del Futuro de la Educación, de tratar de conquistar el problema de la obesidad y del problema de materiales y manufactura. como una parte fundamental para lograr un mundo más sostenible. Música 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 Música